Y nada, hoy estamos, como decía, como veis en pantalla ahora ya, con Alice Madness Returns, la maldad de Alicia vuelve, regresa, o Alicia la malvada regresa, no sé exactamente cómo se traducirá, y está basado, me parece, en Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Pero, como veis, no tiene pinta de ser tan bonito, tan beijo. Entonces, solo la música de ambiente, nada más abrir el juego, me ha transmitido un buen rollo, un buen rollo, no un buen rollo, o sea, al revés, ¿no? Mal rollo, pero quiero decir, una sensación de, me apetece probarlo, así que vamos a entrar ya, tiempo de juego, dice que 3, no he jugado nada, simplemente he estado ajustando audio y vídeo, así que entramos, en partida Fresne, la he llamado, esta es Alicia, y empezamos directamente al juego, nuevo juego, claro que sí. Fácil, normal, difícil, pesadilla, a ver, normal, ¿no? Tampoco queremos aquí normal, normal. Vale, esto comienza, chicos. Vamos a escuchar, a estar atentos. Voy a subirme el volumen un poquito. Esto tiene pinta de cuento, que flipas. Cómo mola. Cómo mola. Vamos, Alice, solo es un sueño. No es un sueño, es un recuerdo. Y me pone enferma. Bien, conféntate. Espera, estás flotando otra vez. No pesas. Mira fijamente. Relájate. No hago. Esto es un infierno. Olvídalo. Abandona ese recuerdo. Es improductivo. Ve al país de las maravillas. No puedo. Estoy atrapado. En mi pasado. Sargento, esta niña tiene graves que mamuras. Llame al médico. Se pondrá bien. Me encanta este tipo de películas. Antes de empezar los juegos las... Como veis. He dejado sus títulos por si no entendéis bien. ¿Qué pasa al conejo? ¿Qué pasa al conejo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Como historia está que te cagas, ¿eh? O sea, de verdad, el juego todavía no lo sé. No me deja todavía moverme. No me detecta el mando, ¿vale? Pena. Tendré que jugar con el ratón. Vale, estamos. Vamos a comenzar. A ver, aquí, nada. Vamos por aquí. Qué guaro. ¿Qué pellizcando? Si estás tú solo. Madre mía, esta gente está todo loca. Esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? No corre, ¿no? Esta buena mujer. A ver, aquí hay mucha mierda. Mira, la habitación de las chicas. Vale, aquí para jugar a él. Amigo mío. Que son todos niños locos. Todos niños locos. En esta casa de locos. A ver, la T, cámara subjetiva. O sea, que Alicia mató a la familia. Madre mía, madre mía. Madre mía, cómo está de la cabeza. ¿C? ¿C? ¿Qué le pasó a él? Madre mía. Madre mía. O sea, en serio, lo que es la textura, el dibujo, me gusta muchísimo. Porque es de estilo película de esta del hombre este. ¿Cómo se llama? No me sale ahora el director este que hace películas así de miedo. Fíjate tú. Descarreados, ta, ta, ta. O sea, está súper guay el ambiente. Está muy curioso esto. No puedo pasar por aquí. Chaval. Es que es el estilo este increíble de... No sé, o sea, no sé qué decir. Eh, película. Es que estás dentro de la película. Mola un huevo este ambiente, eh. A ver qué pone ahí. Dave. Esto es para venir y verlo, eh. Esto más que... Un vídeo jugando. Pues nada, os quería enseñar el juego. Vale, salto el vídeo. Hay tonterías. Quería que... Ver el juego y compartirlo con vosotros. Ya que es la primera vez que lo abría. Me pareció muy curioso. Cuando me lo compré. No sé. Vale, por ahí no puedo pasar. Por aquí sí. ¿Le pasa al gato? Ah, hay que seguir al gato. Vale, vale. ¿Dónde está el gato? Mírale. Ven aquí. ¡Qué te tú! Ven aquí, Wilbur. El gato. Madre mía, el gato. ¿Quieres un trabajo de verdad? Nada de cambiar pañales. Es mejor que... Esto es muy raro, eh. Mmm. Parece que seguir a criaturas peludas hasta oscuros agujeros es ya una costura. Espero no aficionarle. ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Hola? ¿Dónde está? Acabo de perderle. Me imagino que será para acá. Hostia. Hostia. Es que es película, eh. O sea, es que no es jugar ahí en plan pro. Bueno, todavía no ha empezado la parte interesante, me imagino. Pero de momento es una película. ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? No habrá que repartir estopa aquí como un campeón. Como una campeona, vamos, que somos Alicia. Ah, por mi célebre liguero. Alice Lidl. ¿Otra vez por los barrios bajos? Enfermera Weebles. ¡Qué suerte! Dos veces en unos meses. ¿Has salido sola? Pareces agotada, querida. ¿Te encuentras bien? En realidad no. Ven a casa, te enseñaré mis palomas. Son unas aves hermosas, como tú. Mejor no. Mi última visita me costó varias libras y no conseguí nada. Puede que recuerde dónde acabó tu conejo raído. Vale, pues vamos a la casa de la señora Wilbur esta. No me extraña. Su piel chamuscada como una castaña justo delante de sus ojos. Diez años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera. El doctor Bombi no lo mejorará. Sacándole aún preguntas. El incendio, su recuerdo. Merezo un respeto, ¿no que nada? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la copió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle, vendiendo su trasero. ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando uno o dos libros. Pero lo que sé es más valioso de eso. ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir. Todos muertos por mi culpa no he podido salvar. Le he dicho que mi silencio está en venta y es... Barato. Son buena gente, de verdad. No como su niñera, esa zorra arrogante. O ese abogado Radlitz que cogió su estúpido conejo. Necesito dinero. Le advertí de que se lo diría a los polis si no hacía una donación para mi mantenimiento. Grita y se le va la cabeza. Hay más que no puede recordar su nombre, según he oído. Esto es una raya de impresionante. O sea, es increíble, pero es increíble esto, ¿eh? De verdad, no me esperaba esta calidad de ambientación en el juego. No, no, o sea, es increíble la... No, es que no sé qué decir, macho. Es que esto es el típico juego para meterte y quedarte aquí solo, pero completamente solo, aquí metido en la historia y vivirlo, porque... ¿Qué me estás contando de la enfermera Wiglis? Tío, tío, tío. Esto se está yendo, madre mía. Tengo que tener un careto cada dos por tres para flipar, pero es que... Es que son tantas... Madre mía, todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí de historia. Coño, que empieza lo bueno, el País de las Maravillas. Creía que no iba a haber País de las Maravillas aquí. Pues sí, sí, parece que estamos. Mira el agua, qué bien se ve. Coño, aquí flotando como un Percebe mareado. Qué bonito. Mira la que majalis ahora, ¿eh? Un viejecito muy desquiciante. Pero me libraré de Pris o de lo que sea ahora. Parece. Al menos este lugar donde he aterrizado me es familiar. Ya iba siendo hora, Alice. Coño, el gato. Maldito gato. No intentes mangonearme. Estoy muy atacada. Perfecto. Cuando no lo estás, no nos sirves de mucho. No me ayudas. Pero sabes que puedo hacerlo. Me gasto yo sola. Para asustarme, muchas gracias. Tenía la esperanza de huir de todo esto. Abandona esa esperanza. Una nueva ley rige el País de las Maravillas, Alice. Por aquí se lleva la justicia severa. Aquí corremos peligro. En guardia, prepárate. Mira, que tiene pendiente y todo. Qué moderno. Valle de lágrimas. O sea, vale. Me imagino que hasta aquí era todo introducción de historia para saber que Alice ha tenido problemas de pequeña. Murieron sus padres. Está en un psiquiátrico. Vale, me imagino. Ahí estamos. Aquí saltamos. Uy, Alice, Alice. ¿Cómo se maneja por estas tierras, eh? Sí, señor. Y doble salto y todo. Uf. ¿Y con qué pego? ¿Qué es? Madre mía, las flores. Recobrar recuerdo. ¿Listo? Está chulísimo esto. Está chulísimo esto. ¡Una vaca! ¿Vale? Barra espaciadora para saltar. Ya lo he descubierto yo solo. Gracias. Pero gracias por avisar. Aquí hay que subirse. Ah, no. Esto era solo para ayudarme a llegar, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Vale. Muy bien. ¿Y para qué quiero yo hacer una pirueta ahora? Por ahí no puedo subir, ¿verdad? No sé qué cojones quieren que haga. Uh. Vale, que es por aquí. Madre mía, con Alice. Vale. Ahí llegamos. Llegamos. Ojo. Recuerdo. Si vuelves a saltar de la mesa, Alice, me va a dar algo. Eres tan impudente, hija mía. ¿Qué es eso? Vale. Sí, es por aquí. Por los boletos. Por los... ¿A qué se parece esto? ¡Uf! Madre mía, con Alicia. Cómo le pega de caña. No, no, no. Pero que quiero el recuerdo. Uh. Ahí estamos. La manita muscaria es tan solo una apestosa seta. Eso es. De consistencia esponjosa. Aunque venenosa. Esta es la manita muscaria venenosa. Mm, 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 mm. ¿Qué pone aquí? Léame. Béame. Bébeme. A lo mejor ahora nos hacemos ahí los gigantes. Los mejores esencias se guardan en fresquitos. Aunque te falta el bañador, lo aconsejable es tambullirse en esa piscina. ¿Sí? ¿De verdad? Dios mío. Estoy encogiendo con esta poción. ¿Llegaría a desaparecer? Ya. Ya. Casi. Pero lo bueno es que cuanto más pequeña seas, mejor podrás ver las cosas que son casi invisibles cuando eres grandelado. Ya lo cojo, claro. Los árboles tapan el bosque, solo que al revés. Ser miope es más bien una cuestión de perspectiva. Vale, venga, hay que entrar. Por donde no habríamos cabido. Coge. Mantén pulsado el control izquierdo para recoger, para encogerte. Vale. Ojo. Ojo la leche. Que tengo que dejarlo pulsado. Contrasentido. ¿Y si lo suelto? Ah, vale, ya no crezco porque aquí no puedo... Aquí me hago grande de repente, vale. Aquí saltamos. No hay nada más interesante por aquí. A ver. No. Eso me permite ver cosas que no vería de otra manera. Ah, vale, es que no me dejan pasar. Perfecto. Alice. Mon amour. A ver, por aquí no hay nada interesante. Madre mía, qué graciosa. Alicia en el país de las mil monobillas. De las mil monobillas. ¿Y esto? Coño, qué pedazo de bagosa. Y eso que estoy en... Ah, no, que es un caracol. Que tiene ahí la esta. Y esto ya tamaño normal. Flipad. Sus dientes. Si no tienen dientes. Vale, ¿y ahora qué? Salto por encima. Así. No, no me dejan seguir por ahí. Ahora, eso es lo que yo buscaba. Madre tú, parece que le da ahí un hipo. Ah, pues sí, le da de verdad. Y ahora... Venga, más piños. Pasamos por aquí. Yo quiero peleitas. Yo quiero peleitas. ¿Dónde están las peleitas? Uy, esta. Madre de Dios. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y esto? Esto es lo bueno, ¿no? Ahí está. Ahí está. Madre mía, cómo vuelve Alicia. Más fuerte que nunca. ¡Oh! Los dientes, que se me peta. Aquí está. El de oro. Sí, señor. Pillamos estos de aquí. Nos abrimos aquí a la curva. Madre mía, la lentilla. Cómo me molesta. Cuidado, cuidado. Que esto seguro que es malo. Lo sabía yo. Que perdemos ahí vida. ¡Oh, mare! ¡Oh, mare! Muy bien, Alicia. Uf, que esto es río de sangre, ¿eh? ¿Qué me quieres decir con la...? Ah, vale, que si lo dejo pulsado... Vale, vale, vale. La espada por palo es rápida y afilada y siempre está preparada para... ¡Esta la quiero yo! ¡Esta la quiero yo! Dame la espadita. Que es un cuchillaco. Sí, señor. No he vuelto para buscar pelea. Esa. ¡Qué pena! Porque hay una que te está buscando. Ahí estamos. Dime con qué pego yo aquí. Que van a flipar. Saja y raja los deja secos. Basado en el poema clásico. La espada borpado. Muy bien, pues gracias por la sajarraja. La espada corporal costa daño inmediato en un solo objetivo y a corta distancia. Perfecto. Dime que... El auto en el izquierdo del ratón para atacar. ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! Te voy a poner más fino que un calinucho. A ver. ¿Quién quiere el lío? ¡Ostras! Que me impulso, me impulso. Volar o luchar es una elección definitiva. Aunque volar no implica posponer la pelea. Escoge tus batallas con cabeza, Alice. Vale, vale. Dice que tenga cuidado. Que si me puedo pelear, que me pelee. Y si no, que salga pitando. Ojo que he descubierto que me puedo dar aquí un impulso muy curioso. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Era para romper esto. Efectivamente. Ojo que ahora tengo barra de vida. Seguro. ¿Qué es eso? ¡Vamos! La barra de vida eran las... Las rosas esas. Ojo con este que le voy a poner finísimo. Ruina insidiosa. Madre mía, cómo te voy a poner. Ven aquí, ven aquí. Mira, mira. ¡Uf! ¿Qué te hago? Te meto así un par de yoyas. La tercera. Ahí está. Y te dejo sin cabeza, chavalote. Ven aquí. Ojo que hay más. Ojo que hay más, eh. Mayúscula. Y quiero para escribir en cualquier momento. A ver. Ojo, ojo, ojo. Esto es... ¿A que esto es para...? ¡Oh! ¡Oh! No sé, pero yo le reviento la boca. ¡Vamos! Mira este, mira este. ¡Pah, pá, pá! Vas a atacar aquí, ñote. Chaval. ¡A la... A tu casa! Ojo, a ver ahora que viene. Se nos abre el caminito. O vamos a seguir, vamos a seguir. Seguir por ahí. Y... Y te reviento la boca. ¿Viste tú, Chris? Recuerdo. Sí. Sí. No sé para qué leches se dan los dientes. Pero bueno, eso ya nos lo dirán más adelante. No sé dónde dejarlo, si seguir un poquito. Mientras saltas, me puse a la vez pateado para que él comience a flotar. Sí, lo he descubierto ya desde hace un buen rato. ¡Uf! 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 ¡Casi no llego! O sea... Puedes flotar varias veces mientras saltas. ¡Qué cojones! ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que varias veces flotar? Sí... ¿Para qué quiero flotar varias veces? Sí, estoy flotando ahí una. ¿Y si vuelvo? No, no. No vuelvo. ¿Verdad? Ya sabía yo que no iba a volver. ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Venga, Alicia. Vale, caña, que llegamos aquí a lo bueno. Está aquí la tía Aurelia. ¿Pero esto qué es? ¿Y es la cara de un hombre? ¡Qué asco de tía! Ah, esta hay que reventarle la boca. Necesito proteger mi piel de alabastro de las repugnantes criaturas que andan sin control por los alrededores. Pero tengo apetito. Verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar al morrito. Disfrutarás con el resultado. Yo seguro que... Esto es rarísimo. Esto es rarísimo. Esto es rarísimo. Es como estar en Alicia en el País de las Maravillas. O sea, una cosa... Mira. No la puedo hasta meter con el cuchillo que la reviento. No. No me deja. De todas formas, seguro que me iba a poner fina. Fino. La uquesa presenta... Edición cochinillo. El molinillo de pimienta. Condimenta a tus enemigos. Prepara morros cocidos. Si tiene pinta de morro eso. ¿Y aquí no puedo entrar? Seguro que hasta que no me lo pase no puedo seguir por ahí. Ojo con el morro. ¡Ojo, chaval! Que tengo el pimientaco. Que esto dispara. Vamos a flipar. A ver. Para concentrarme en un enemigo. ¡Ojo! Si ya me lo he cargado. ¿Qué leches? ¿Qué leches? Ah, vale. Que se te pegan. Mira, chaval. ¡Oh, chaval! Que esto sí que mata, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojo! El morro. Ahí está. ¡Ojo! Esquivamos a este. Nos concentramos. Y le metemos ahí. Ojo que van a salir más, ¿eh? Venga, morrillo de cerdo, por favor. Ahí está. El segundo. Vale. ¿Y eso qué? ¿Hay que destruirlo también? Madre mía, Alicia. Estás a tope, ¿eh? Estás a tope. No hay que hablar para cambiar de enemigo. Mientras estás concentrado. Vale. Te entiendo lo que me quieres decir. ¿Dónde está? Ah, vale. Está aquí arriba. Madre mía. Si es que estoy... ¡Uj! 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 Vamos a concentrar. ¡Uj! ¡Uj! Que hay 200.000. No, que me ha pillado. Esquiva. Esquiva. Ataca. Ahí estamos. Vale. Tengo que dispararles, pero es que se me había quedado la pimienta esta. Porque se llena la pimienta. Hay que recargarla. Ahí está. ¡Ojo! Otro. Ahí está el morrito de cerdo. ¿Pero esto se recoge o algo o no? Esto... Ah, sí. Vale. Pues yo creo que ya está bien, ¿no? ¿O cuánto hay que hacer? Madre tú, pero cuánto. Le pongo fino al morro de cerdo. ¡Ojo! Me concentro. Que hay 2000. Ahí está. Dame a ese. Recárgate por tu tatis. Ahí estamos. Hay más. Hay más. Hay más. Vaya. Vaya. ¡Uy, cuidado! Aquí hay otro. Vale. De momento pillamos esto. De momento pillamos esto. Aquí hay otro. Ahí está. Otro. Ahí está. ¡Ojo! Que viene un bestia de estos. Bueno, bueno. ¿Cómo le voy a poner? Ven aquí, amigo. Le reviento la boca. Madre mía. ¿Cómo le pones con esto? Hay el morro cerdo. Aquí hay otro. Y este que lo vamos a destruir. Si me dejan. Vale. Creo que no hay más morros. Mantén siempre atentos a los morritos en cada uno de los dominios. Vale. Pues nada. Esto siguiente. Ahí no me voy a apuntar y disparar morritos con el morrido de pimienta. Cuando el morrido está cubierto de pimienta. De verdad, caminos y conexiones. Vale. ¡Uf! Este hay que echarle pimienta a este. ¿Vale? Vale. No sabía yo que el tema era así. O sea que... A ver. Tengo que venir por aquí. Dale caña. Alicia. Cogemos esto. O sea... ¿Qué hago jugando a esto? O sea, me lo puede... No tengo ni idea. No sé... No entiendo nada. Esto me da... Esto de aquí... Vale. ¡Oh, chaval! El morrido de pimienta. ¿Qué se va? ¿A descubrirnos el nuevo...? ¡Oh! Que se va a la cocina, ¿sabes? Para hacerlo ahí guisadito. Pues muy bien. Morrete. Vale. Pues creo que habrá que volver. ¿Ahí había algo? No. Ah, vale. Mierdas de estas que me dan dientes. Que ahora mismo no quiero para nada. Porque no sé para qué valen. ¿Y esto? Esto no me da nada tampoco. Vale. Pues... Voy a la cocina. He visto ahí que había más. Pero no. Quiero ver qué es lo que ocurre aquí. Y dejamos el vídeo de hoy. El vídeo de hoy no. Este vídeo. ¿Ahora qué? ¿Ha dicho? Gracias por el morrito. Y ahora fuera. Ah, una recompensa. Venga. Y salimos de aquí. Vale. Pues nada. Ahora deberíamos salir por aquí. Pero como ya digo, el vídeo lo voy a dejar aquí hoy. A ver si puedo aquí poner la primera persona. Ah, no. Esto es para apuntar. Es que esta le ha reventado la cara. No, no hace nada. Vale. Pues nada. Me voy a poner aquí al lado con el morrito de pimienta. Y con la vieja, viejo o lo que sea. Esta cosa rara. Y nada. Dejamos aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. No tenía ni idea de lo que iba a ser. Esto es lo que ha salido de este juego. Y nada. Como siempre digo, si os ha gustado, dejad vuestro super like. Suscríbete para no perderte nuevos vídeos en el canal. Que subo muchísimas cosas. No, no, no suelo subir. Es la primera vez que subo este vídeo. Y suscríbete para no perderte los diferentes vídeos que subo en el canal. Espero que tengas un muy buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete para no perderte los próximos videos!